Continuamos llevándole la información que usted necesita conocer. El decreto de calamidad pública promulgado por la presidencia sería ratificado mañana en la sesión plenaria en el Congreso. Eso espera el oficialismo que confía que al atender varias peticiones de la oposición dicha normativa pueda pasar. Una inminente ratificación espera el decreto de calamidad pública que será discutido mañana en el seno del Parlamento. Los diputados llegaron al consenso de discutir los términos de la ayuda de excepción para los damnificados del terremoto en San Marcos. El oficialismo no descarta posibles modificaciones al texto. Esperamos que pueda alterar el orden del día para entrar a conocer el estado de calamidad que fue recibido de parte del Ejecutivo. Yo voy a tratar de tener una reunión el día de mañana antes del pleno con los jefes de bloque para hacer la presentación del estado de calamidad. Y aquí hay que hacer también algunos ajustes para tralar el dinero directamente para la reconstrucción. Voy a juntarme hoy en la tarde con el ministro de Finanzas Públicas y esperaría invitar al ministro de Finanzas Públicas el día de mañana para que viniera a explicarle a los jefes de bloque. Y por supuesto que nosotros con el estado de calamidad lo que queremos es precisamente que sea transparente y vamos a trabajar en ese tema. Mientras se ratifica el decreto de calamidad, los diputados han hecho un alto en los cabildeados para la reforma constitucional. O por lo menos, esa es la versión de Guri Rivera. Hasta el momento estamos terminando todavía de hacer la presentación técnica de las diferentes bancadas y no creo que estemos listos para el día de mañana. En corridos parlamentarios se dice que al oficialismo aún no le salen los números para someter la votación de la reforma. Otros parlamentarios prefieren priorizar la ratificación del estado de calamidad y no desgastar al Congreso con el retraso en la ayuda a los damnificados. Por una Guatemala en paz, Benkei, Chin y Nueva Dina. Gracias por ver el video.